Mi nombre es Marta Lidia Chitik Pérez, tengo 60 años. Cuando me pronosticaron el cáncer, yo me entré a bañarme y como uno siempre se hace el autoexamen. Ese día me hice mi autoexamen y me sentí una piedrecita en el seno, cosa que no tenía, fue una cosa inormal. Y el cáncer me dio en el pecho izquierdo. Entonces él me dijo, sí, me dijo, mira hija, tienes cáncer de un 80%. Yo dije, me puse a llorar, sinceramente lloré como ver un bebé. Y yo dije, bueno, me dice el doctor, ¿por qué lloras, hija? Porque no me quiero morir con cáncer. Le dije, no te vas a morir con cáncer. Y de ahí me dijo el físico que vas a entrar a 16 quimioterapias. Me hicieron las 16 quimioterapias, yo vendía a los médicos de oncología de Roosevelt. Entonces yo dije, bueno, si esto es así, definitivamente me voy a morir, porque no voy a aguantar las quimios. Eran 16. Y ya cuando yo era 13, me dijo la doctora, mire hija, ya vamos a sacar otro examen para que usted cuando ya termine sus 16 quimios. Y usted tiene adelantado un examen que tiene que sacarse. Bueno, le dije. Y me lo saqué y todo, mire, ahora tiene que irse a la clínica de tumores para que la programen ahí de la cirugía. Yo no tengo un miembro de mi cuerpo, sinceramente me he quitado mi pecho, pero yo le dije al doctor, doctor, yo no quisiera quitarme porque usted bien sabe que uno se ve mal. Pero no me gusta, no es mujer con un pecho, sin un pecho. Usted va a ser mujer toda la vida. Cuando yo a los 12 días de haberme puesto la primera quimio, se me cayó mi cabello, todo mi cabello. Mi cabello me llegaba hasta la cintura. Dije, bueno, ahí fue cuando yo entré en una desesperación. Dije, bueno, ¿por qué? ¿Por qué me estoy haciendo eso si ya me quedé calva? Dije yo, pues, ¿por qué? Y ahí fue cuando entró mi desesperación. Dije yo, ¿qué va a pasar de mí? Después ya me quedé sin cabello, a mí se me cayó el cabello, se me cayeron las cejas, las pestañas, las uñas se me hicieron negras. Sí, es fuerte el tratamiento de la quimio. Y aquí estoy, gracias a Dios. Después entré a la radioterapia, 25 radioterapias que me hicieron. Y me mandaron de ahí, de Roosevelt, para el INCAM. Ahí también me hicieron 25 radioterapias y, gracias a Dios, fui exonerada. No pagué ni un centavo de mis radioterapias. Y, bendito Dios, ahora ya tengo dos años y medio que estoy operada. Yo inicio mi venta porque yo vendo refacciones. Entonces, yo inicio a las 6 de la mañana mi venta de refacción. Y, alzo ahora que estamos cerrando el mercado a las 2 de la tarde, aguardo mis desesperaciones. Entonces, ya me vengo yo a hacer mis quehaceras aquí en la tarde para tenerlo otro día. Volver a trabajar. Bendito Dios, a mí no me impide nada decir, porque no tengo un miembro en mi cuerpo. No, gracias a Dios, no. Y, por eso, que yo exhorto a nuestras compañeras mujeres que nos hagamos el autoexamen, que nos controlemos todo eso y que vayamos a hacernos la tomografía, la mamografía, ¿verdad? Porque, sinceramente, es lo que nos urge. Gracias. Gracias. Adiós.